hola amigos bienvenidos al canal en el vídeo de hoy un vídeo muy sencillito pero quería mostrarle un interruptor horario mecánico tiene una parte electrónica este directamente no funciona más pero le voy a mostrar cómo que le pasó a este pero quiero decirle que en el canal tengo varios vídeos ya que se le dejo el enlace acá tengo uno digital muy bueno para programar que tiene ocho programaciones muy bueno véanlo y después tengo otro vídeo que uno de los más sencillos que es este interruptor el más común que ustedes lo pueden enchufar directamente acá tenemos la hembra que ustedes pueden enchufar lo que quieran y programar este el más usado en tienda en supermercado todo es el más común digamos y en sí quería mostrarle este que era diferente a los que ya he subido en el canal en sí le quería mostrar porque directamente no lo pude hacer funcionar tenemos la caja este es un merlin jering el modelo es el multi 9 nuevito en caja pero tienes todos sus años digamos pero no lo pude hacer andar así que lo decidí desarmar como pueden ver en esta parte podemos ver que tenemos donde es m que va a la alimentación 230 volt va entre las 7 y la 8 yo ya lo tengo desarmado acá y también tenemos en la parte de abajo es donde nosotros podemos programar que tenemos 1 2 y 3 2 sería el común 1 sería lo que es el común digamos el normal cerrado perdón y 3 el normal abierto bueno yo lo terminé de conectar todo pero directamente no me funcionó así que directamente yo lo desarmé y miren cómo me lo he encontrado totalmente con humedad y que hizo la humedad terminó car comiendo todos los contactos está nuevo pero directamente pueden ver hagamos un acercamiento ahí pueden ver me comió todo todos los caminos en esta parte como pueden ver esto es una batería está totalmente oxidada directamente no creo que tenga tensión todos los caminos ahí pueden ver esta parte también todo así que directamente no me funcionó directamente este no lo voy a poder reparar así que la idea era mostrarle este tipo de interruptor que era diferente a los que he subido ya en el canal jamás lo había conectado más o menos ocupa un módulo y medio del ancho digamos así que directamente yo recomiendo utilizar algún digital que tiene más programaciones ocupan dos módulos de real dean y va a ser mucho mejor que es de esta clase bueno amigo era un vídeo sencillito nomás para mostrarle lo que le ha pasado a este interruptor y que no tiene más solución nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo vídeo muchas gracias 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 gracias